No es poca cosa cumplir 75 años y más de una institución educativa donde han pasado un montón de personas que han hecho su vida en la escuela primaria que es una de las etapas más importantes que tiene cualquier persona al pasar por las aulas y llevarse todas las vivencias que en ellas se dan, ¿sí? Aparte si es una escuela primaria que siempre todas le toman cariño, le toman mucho cariño Recién estuvimos conversando con algunos exalumnos que vinieron a la fiesta Sí, es una escuela que tiene una cierta impronta, tanto en su seco alumno como exdocente porque una de las cosas que caracteriza a esta escuela es que somos inclusora por naturaleza y eso nos hace tener una cierta importancia dentro de una comunidad que la reconoce como una escuela que tiene puertas abiertas, ¿sí? A todo el que desee y tenga ganas de formarse, aquí estamos Bien, ¿y va a seguir el clima de fiestas durante toda la semana? Sí, 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 por supuesto, o sea, la celebración de 75 de año hace que permanentemente no solamente estemos celebrando durante la semana Los logros que tiene la escuela son muy importantes y lo hemos alcanzado en los distintos ciclos lectivos y eso también hace a la importancia que tiene una institución en cuanto a la calidad educativa